Hola, vamos a comenzar con el último tema de las familias ramíneas. Vamos a tratar lo que aquí llamamos otras poaceae, las ramíneas que no son cereales, las ramíneas que no tienen interés económico por consumirse sus granos. Y aquí tenemos diferentes utilizaciones de ramíneas. Algunas pueden utilizarse como alimento, lo más importante es sin duda la caña de azúcar. Como alimento también puede ser el bambú, que veremos luego más adelante, que también puede servir como elemento de construcción. También es muy importante el uso de plantas ramíneas para producir biomasa, algunas ramíneas peremnes que producen gran crecimiento, como el panicum virgatum o miscantus, el virido giganteus, se están utilizando para producir biomasa. También para biotanol, y aquí volvemos de nuevo a la caña de azúcar, que tiene mucho azúcar y por tanto mucha posibilidad de producir biotanol. Y en algunos casos también como elemento de materiales, en el caso del esparto, que puede construir tanto cestos como ropa como papel. Hablaremos de ello más adelante. La gramínea más importante desde el punto de vista económico, más allá de los cereales, es la caña de azúcar. La caña de azúcar es una especie de peremne, que aunque entre nosotros es el azúcar que consumimos en esta remolacha, que veremos más adelante cuando hablemos de ese tema, a nivel mundial el 80% del consumo de azúcar proviene de la caña de azúcar. Es un producto muy importante. El producto tiene una serie de transformaciones que le llegan a producir lo que se llama especies de ladrillos que pueden conseguir ahora en algunas tiendas de gente ecuatoriana, que son la panela, que es una especie de masa de melaza seca. La transformación de este azúcar dio lugar al ron. El ron es el alcohol por extenencia de la caña de azúcar. Consumimos también azúcar de vez en cuando de origen de caña, lo que llamamos azúcar moreno, que tiene algunos productos más, además de la glucosa y aunque es muy parecido alimentariamente, hay gente que lo prefiere. Y muy importante, el etanol, el bioetanol. El bioetanol es un producto, en este sentido la caña de azúcar es muy parecida a la palma de aceite en términos de rendimiento. Solo que aquí la producción no se dirige tanto, o no se dirige tanto, no se dirige a producir aceite, sino que se dirige a producir azúcares que luego se convierten en etanol. De hecho, en Brasil, el principal productor de etanol del mundo, muchos coches funcionan con alcohol de caña de azúcar y además es una tradición muy larga. Esto empezó poco antes de la Segunda Guerra Mundial. El origen de la caña de azúcar está muy lejos de aquí. Está en Nueva Guinea, es ya en el continente, en Oceanía, es esa gran isla montañosa donde viven los papúes y hace aproximadamente 8.000 años se empezó a domesticar la caña de azúcar, primero como alimento para los cerdos domésticos que tenían allí y posteriormente ya para la obtención de azúcar. Esta caña de azúcar fue moviéndose, de hecho hubo domesticaciones paralelas en Taiwán, otro sácarum, otro sácarum oficinaru, otra especie diferente, y también posteriormente en la India otro sácarum diferente. Pero el que domina, el que más se cultiva actualmente, es sácarum oficinaru. Este llegó a través de los árabes, llegó hasta Europa, donde se cultivaba en zonas bastante cálidas, como veremos después, tiene un reglamento climático muy importante, pues en el Nilo, en el Tigris-Eufrates, en algunas zonas del sur de Europa más cálido, como puede ser Sicilia, como puede ser las zonas de Málaga, Granada, donde de hecho se ha cultivado hasta 2006, y su zona muy importante. Hay que tener en cuenta que en el contexto medieval, en el contexto histórico, el azúcar dulce era algo muy escaso, el único dulce que existía era realmente la miel, y luego las frutas de temporada, por lo tanto el azúcar tenía gran valor. Por lo tanto, cuando llegan los europeos a América, descubren que existe un clima muy óptimo para producir caña de azúcar, porque en los territorios europeos, solamente algunas zonas del sur de Europa eran propicias para este cultivo. Veamos aquí Chipre, Creta, Sicilia, el sur de España. Cuando llegan los canarios se empiezan a cultivar en Canarias, pero ya cuando llegan a África, América por el viaje de Colón, se descubre que ahí se podía cultivar. Y de hecho, todavía, países como Cuba, Haití, República Dominicana, son grandes productores de azúcar. Y este azúcar ha tenido mucho impacto en términos humanos, porque la población negra africana que está en Cuba, que está en República Dominicana, tiene su origen en los esclavos que se llevaba para producir azúcar, para venderlo a Europa. Y el azúcar ha pasado a convertirse, como ahora es un producto de lujo, es como ahora un producto muy barato. Bien, ¿cómo es el cultivo de la caña de azúcar? El cultivo de la caña de azúcar primero requiere unos climas muy particulares, climas tropicales o subtropicales, como el sur de España. Al ser una especie peremne, cuando se corta la caña de azúcar, no se mata, sino que vuelve a rebrotar, pero necesita tener mucha cantidad de humedad. Históricamente, la corte de la caña de azúcar, la zafra, que es una técnica muy laboriosa, se hacía a mano, con machete, y se iba cortando, y generalmente, antes de la corta, se prendía fuego a la caña de azúcar para poder limpiarla de maleza, de biomasa, que no era útil, porque lo que se cogía realmente era el tallo de la caña de azúcar, que se molía, y al molerlo se extraía la melaza, la parte más húmeda, se eliminaba lo que era la parte fibrosa, y esa melaza se calentaba hasta conseguir cristalizarla y hacer el azúcar. En la actualidad, esto está cambiando. En primer lugar, ya empieza a haber mecanización dentro del proceso de corta, por lo cual se evitaba el incendio, y además, todo lo que era antes una molestia, toda esa cantidad de biomasa enorme que produce la caña de azúcar que había que quemar, hoy en día se corta y se utiliza como biomasa. De hecho, en el caso de Brasil, el principal productor de caña de azúcar, las mejoras para el rendimiento energético pasan por utilizar también la biomasa, bien para quemarla directamente o bien para convertirla en biogás. La productividad es muy alta, estamos hablando de 55 toneladas de materia seca por hectárea. Todo esto se consigue por algo que está aquí bien grande, porque la caña de azúcar es una C4. Recordad que había otra gramínea C4 también muy productiva, que era el maíz. Las plantas C4, en climas cálidos, con disponibilidad de abundante agua, tienen las productividades muy, muy elevadas. Aquí tenéis un fragmento de vídeo de cómo es la cama tradicional en la caña de azúcar. Es impresionante. Y para finalizar, algo más local, una cosa que se ha cultivado mucho en España es el esparto, estipa tenacísima. El esparto es una gramínea peremne de entre un metro y dos metros de altura, con un montón de hojas que salen de la cepa basal y que se ha utilizado para la producción de fibra. Es una planta que se adapta muy bien a las condiciones semiáridas del sur de España. Se puede encontrar mucho en ambientes de yesos, ambientes calizos de Almería, mucho de ello favorecido por el ser humano, plantado, y se utilizaba desde hace mucho tiempo. Aquí tenéis un ejemplo, estas sandalias, que son como sandalias actuales, tienen 7.000 años de antigüedad. No son muy diferentes estas sandalias que se hacen en la actualidad. Entonces, esta fibra se recogía, cuando recogía se llamaba que estaba en crudo y había que transformarla químicamente, había que eliminar la parte de leñosa. Y para eso se hace un proceso que se llama enriado, que lo hablaremos en más tipos de fibra. Se metía un mes en el agua y durante ese mes la parte de lignina se descomponía y podíamos empezar a utilizar la celulosa para hacer todos los tejidos. De hecho, se ha llegado a hacer papel a partir del esparto. Todos estos usos tradicionales que tienen miles de años decayeron de un modo muy brusco a mitad del siglo XX cuando empiezan a entrar las fibras artificiales que desplazan todas estas fibras tradicionales. Os he puesto aquí un enlace muy interesante a una página web que es una página sobre usos y vocabulario y todo el mundo que rodea al esparto porque es de un gran interés cultural. Y para finalizar tenemos el bambú. El bambú que es muy importante también es una planta en la planta gramínea una planta peremne de un gran tamaño pero sin crecimiento secundario que no es una vez una especie es un conjunto de especies que forman una subfamilia dentro de las gramíneas el bambusoidae todas esas peremnes que se usan para muchas cosas un uso muy importante y común es su uso como material de construcción en estas imágenes de Etiopía los andamios de edificios de un montón de pisos se hacen con bambú pero fijaros esta imagen es de Arabia y veis como el bambú se utiliza para montar estructuras de andamiaje muy potentes y también para la construcción de edificios no solamente como material de andamiaje sino para la construcción también se ha usado mucho como en plantas ornamentales es muy bonita los jardines de bambú son muy relajantes y luego un último uso que si habéis ya comido bastante chino lo habéis visto alguna vez es el uso de los brotos de bambú como alimento cuando están tiernos se cortan se guardan y se consumen se consumen como una verdura y es bueno si no hay tan probado nunca no tiene sabor muy especial es parecido al palmito un sabor muy neutro pero es muy interesante y como curiosidad del bambú que los bambús tienden a tener una vida sincronizada de modo que las plantas crecen todas de golpe y tendrán a florecer todas a la vez y morirse y pasamos de tener todo el campo y el bambús a tener todos los bambús muertos que empiezan a regenerar de golpe y esto sí este es el final del tema de gramíneas Música 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 Música